Óyeme, no creas que vivo solo sin tu amor Ni creas que yo vivo por error Yo también sé dar amor Óyeme, prefiero ver tu espalda al caminar Ni quiero más reproches ni pensar Quisiera estar en soledad Óyeme, me llenen tus palabras al hablar Revientas mis sentidos con tu amar Yo tengo que calmar tu vanidad Óyeme, se hizo lo posible para el final Quiero detener aquel ayer Que como hoy se muere Óyeme, me llenen tus palabras al hablar Palabras al hablar Revientas mis sentidos con tu amar Que tengo que calmar tu vanidad Óyeme, me tienes por tu bien Que olvidar Óyeme, me llenen tus palabras al hablar Que tengas que calmar mi vanidad Óyeme, me llenen tus palabras al hablar Revientas mis sentidos con tu amar Revientas mis sentidos con tu amar Que tengo que calmar tu vanidad Óyeme, me llenen tus palabras al hablar Óyeme, me llenen tus palabras al hablar Vídeos, 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 me llenen tus palabras al hablar